He perdido mi cajado. Sí, va a estar justo. Estoy totalmente sola. Muy miedo. Ok, nos vamos improvisadamente a Bilbao, así que let's pack our shit. Hoy es jueves 27 de octubre, 50 minutos, cojo un bus a Bilbao y tengo que ir hasta allá y preparar las cosas. Me estoy yendo a Bilbao porque hace un mes estuve, colabore en el making of de un videoclip que ya cuando estéis viendo este vídeo ya ha salido, lo voy a dejar en la descripción para que lo veáis súper guay de si amáis. Hoy es la primera, o sea, con el estreno. Voy a Bilbao al evento, entonces tenemos que paquear porque vamos a dormir una noche ya. So, vamos a paquear. A ver, entonces, tenemos que intentar cuadrar, a ver, me refiero, ropa. De hecho voy a llevar de dígame a la camiseta del grupo que nos regalaron. Si amáis, vale. Pim, pam, pum. Pum, pum. Vale, esto, 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 pim, pam, pum. Metemos la ropita. A mi necesidad, vale, vale, vale. As you can see, estoy un poquito nerviosa, pero porque la vida. Esta estación siempre me pierde demasiado, o sea, nunca sé cuál es cuál mierda. Me quedan cinco minutos. ¿Dónde está el puto autobús? No lo encuentro. No sé cómo he conseguido llevar hasta aquí. He tenido que volar literalmente para llegar hasta aquí. Casi no llego. En 15 minutos tengo que hacer un zoom. Llegamos a Bilbao en casi dos horas. Ya me he bajado del bus que me estaréis viendo. Y a mí no se me suele dar muy mal ubicarme, pero no tengo ni cuenta de dónde estoy. Vale, chicos, me acabo de dar cuenta de que creo que es la primera vez que estoy en una ciudad que desconozco y estoy totalmente sola. Y es la primera vez. Creo que me acabo de dar cuenta de ese pequeño detalle. Entonces, por eso, no me conseguía ubicar al principio. Porque me raya un montón. El Google Maps estaba yendo para todos lados a la vez. Y como estaba yendo para todos lados a la vez, yo no sabía por dónde era. Pero ya me he ubicado, ya estoy yendo. Estoy viendo un poco la ciudad. Y por ahora lo poco que estoy viendo me gusta. Pero eso, que es la primera vez que estoy en una ciudad. Es la primera vez que visito una ciudad por primera vez y estoy sola. Porque siempre que había visitado una ciudad, estaba con gente. O sea, siempre que he visitado una ciudad por primera vez ha sido con gente. Y esa es la primera vez que estoy completamente sola. O sea, que luego me voy a reunir con gente, pero ahora mismo estoy sola. Y, oh my God, esto yo no sé cómo se va. Estoy yendo caminando porque me habían dicho que cogía el metro, pero quería caminar para ver la ciudad ahí. No sé, porque llevo todo el rato sentada. Me apetece caminar, ¿sabes? La gente se me está quedando mirando bastante. Porque se nota demasiado que no soy de aquí. Porque estoy sin parar de mirar el móvil. En plan, para saber por dónde es. Porque, claro, no sé por dónde es. No he estado nunca aquí. Y porque estoy así con una cámara. So, creo que mis vibes son bastante turista ahora mismo. Soy una persona que se fija muchísimo en la arquitectura. Me encanta. Y hay algunos edificios de Bilbao que son súper bonitos. Por ahí estoy viendo eso. A ver si lo veis. No lo estáis viendo muy bien. Pero aquí es súper bonito. Esto es lo que decía cuando decía arquitectura. Súper guay. Me encanta, tío. Guau. Vale, voy a comentar que llevo un rato sin sacar la cámara. Porque siempre estaba miedo. Muy miedo. Mira dónde estoy ahora. Tiene el puntocito este. Así que he guardado la cámara. Pero ahora ya la he vuelto a sacar. Ya estoy creo que en el casco antiguo. Y estoy con súper poca batería. Pero me da a llegar a donde tengo que llegar. Creo que esto es un mercado. No lo sé. Es muy buenito. ¿Por qué siempre acabo metida en rincones así, tío? Al pie de la cama ya la imagen es así. Esta es... ¿Qué? La foto que ves. La foto. Es que estoy grabando un vídeo también. Quiere salir en el vídeo. Estamos aquí reunidos para celebrar el estreno de este videoclip que tantas pasiones ha levantado. Tantas personas ha unido de forma surrealista. Y tantos momentos nos ha dejado para el recuerdo y para... Pero está enfocado. Foco. Foco. David. Despistado. Está enfocando con la cámara. ¿Cómo me voy a enfocar con ella? Claro, claro. Es verdad. No, bien. No me he perdido. La previa. La previa del estreno. Por Miss Mónica. Por Miss Mónica. Sí. La vestimenta. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, neti! ¡Venga, barrola! ¡ Barrola! El año pasado grabamos, creo que en estas fechas esta canción, en el Estudios Tío La verdad es que ya que estamos un poco en familia, os puedo asegurar que este proyecto para mí ha sido más importante según nuestra carrera No solo por la historia, sino por la gente de la que estamos rodeados, que ya son familia y más Y aún estáis por aquí y la verdad que, bueno, yo estoy súper contenta Gracias a vosotros por creáis lo que creáis y por hacerlo tan fácil, la verdad que sí Gracias a vosotros por ver el video Bueno Pues aquí estamos No sé muy bien cómo habrá salido todo esto porque al final grabé un montón de cosas sueltas por ahí Ha sido una experiencia para mí, o sea, espectacular Vivimos tanto los días del rodaje como yo editando el making of y todas estas cosas Como ayer en el estreno del videoclip, o sea, de verdad, ha sido una experiencia tan increíble He conocido a un equipo increíble, o sea, una gente maravillosa Que en realidad espero que no estén viendo este vídeo o que no estén viendo esta parte Porque qué vergüencita me da decir esto Sí, si eres uno del equipo y estás viendo este vídeo Bueno, ya habéis visto todo lo que ha sido el estreno Por favor, por favor, por favor, si no lo habéis visto el videoclip, por favor Os lo dejo el link aquí abajo, también os lo pongo aquí Porque tenéis que ver el videoclip porque esta gente se pegó un curro Es que es precioso, tío, de verdad Yo ayer cuando lo vimos en plan, en persona, por primera vez ahí en la pantalla Os prometo que yo tenía, o sea, estaba súper emocionada, tío Tenía como casi lágrimas en los ojos de lo bonito que era Y de todas esas horas de trabajo que luego se ven en algo tan... No sé, no sé, la verdad, yo estaba bastante emocionado Pero bueno, solo me llevo cosas buenas de esta experiencia, la verdad No os he dicho nada, pero llegamos ayer un poquito tarde a casa en Bilbao Y hoy a las 7 de la mañana me he despertado A las 8 ya estábamos volviendo a Pamplona Hemos llegado a las 9 y media de mi casa O sea, me he cambiado de ropa, me he duchado, me he arreglado todo Porque estaba, o sea, reventada, me duelen muchísimo las piernas Me duele todo, o sea, estoy cansadísima Pero bueno, ya me he descentado como persona y ahora me tengo que ir a clase Muchísimas gracias por ver este vídeo Ved el videoclip, por favor, lo tenéis aquí y aquí, por favor O sea, es una obra de arte, es increíble Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo Y nos vemos hasta el siguiente ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!